¡Hola chicas y chicas de Atrevete a Coser! El día de hoy vamos a hacer un tutorial rápido y sencillo y es como poner los automáticos de colores o los pinks de colores con su máquina especial y para ello vamos a hacer un babero para los más pequeñitos de la casa tipo pañuelo o bandolera Ahora los materiales Vamos a utilizar un tejido de algodón y tela de felpa o de toalla y vamos a poner cara con cara o de revés la felpa con el revés del derecho hacia abajo del algodón y lo vamos a coser todo alrededor y vamos a dejar una abertura para la vuelta Entonces aquí ya lo tenemos y vamos a ir dándole la vuelta Ya le hemos dado la vuelta, lo hemos planchado y para mis gustos yo le paso un repice con la máquina por todo el lateral, por todo el borde para que no se me esté torciendo el babero cada vez que se lo vaya a colocar como lo pueden ver aquí ¿Vale? Que aquí se lo he hecho, entonces se lo hacemos y así aprovechamos y cerramos el agujero por donde le hemos dado la vuelta Ahora a coser Ya aquí lo tenemos terminado el babero y ahora vamos a proceder a poner los automáticos de color Ellos vienen de esta manera, son cuatro piezas ¿Vale? Que están compuestas por dos botones que son los accesorios que se ven, los que van por fuera que llevan una pullita y los que van por dentro que van la hembra y el macho que son los que se encuentran para hacer el click ¿Ok? Lo que vamos a hacer es vemos más o menos la posición que lo vamos a poner y agarramos uno de pullita lo ponemos por debajo y lo sacamos aquí ¿Ok? Que quede bien lo que es la pullita por fuera Si lo ven aquí Entonces ponemos nuestro macho o la hembra lo ponemos encima agarramos nuestra pistola y lo metemos aquí hasta que encaje el macho en el silicón que pueden ver que él trae como una especie de agujero Ahí Entonces lo metemos aquí y apretamos ¿Ok? Y ya lo tiene Lo que hace el aparato es estripar la pullita que trae el botón de abajo y de la misma manera hacemos el otro Entonces cuadramos aquí ponemos nuestra es decir, el lado bonito que es el que se ve ponemos la hembra y hacemos lo mismo Metemos aquí y apretamos y apretamos y ya lo tenemos y lo tenemos listo Y así este babero lo pueden utilizar en invierno para la zona de América del Sur que creo que está en invierno ahora mismo que aparte de de hacer no manchar el bebé lo protege también del frío y aquí tenemos ya quitamos el hilo por aquí y ya aquí tenemos nuestros baberos muy fáciles y prácticos con la máquina para colocar los automáticos de colores ¿Vale? Espero que les guste nos den un me gusta y atrevanse a coser ¡Adiós!